CESIF exige al Gobierno que elimine de una vez la tasa de reposición para reforzar plantillas de nuestras Administraciones y acabar con la temporalidad. El Grupo Socialista ha registrado en el Congreso una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a suprimir la tasa de reposición. Esta iniciativa no tiene carácter vinculante para el Ejecutivo, carece de efectos jurídicos y demora la adopción de esta medida fundamental. No perdamos más tiempo. De manera inminente tenemos que negociar la oferta de empleo público de este año. Desde 2008 se han amortizado miles de puestos de trabajo de personal que causaba baja. CESIF propone un acuerdo plurianual para adecuar las plantillas a las necesidades reales de prestación del servicio y mitigar la masiva pérdida de efectivos que se producirá por jubilación en los próximos años.